Bueno, todavía no se puede avanzar nada, la investigación continúa. Lógicamente hay una serie de días en torno a los cuales hay que hacer un escrutinio detallado, exhaustivo, de las personas con las que esa persona se reunió, con las que anduvo, los lugares que frecuentó y las cosas que hizo durante ese periodo de tiempo. Y eso requiere tiempo, requiere dedicación y requiere rigor en la práctica de las diligencias correspondientes, bien sea entrevistas, bien sea interrogatorios, bien sea análisis de información recogida en cámaras instaladas en la calle. Por tanto, esta es una labor que la Archancha está llevando a cabo todavía, es un proceso largo, complejo y poco más se puede avanzar, por tanto, en relación con el estado de la investigación. Bueno, preferimos no avanzar hipótesis todavía hasta que la información sea más consistente. Estamos reuniendo muchos datos, la Archancha ha reunido ya muchos datos, pero hay todavía datos añadidos que pueden ser importantes, trascendentales, para saber lo que ocurrió esos días que todavía no se han podido clarificar. Por tanto, no es momento todavía de definir hipótesis. Vamos a mantener abierta la posibilidad de que haya podido suceder cosas alternativas muy distintas hasta que la información disponible nos pueda permitir avanzar más en la formulación de una posibilidad más consistente. Se ha hablado con la alcaldesa y lo sabe, estos momentos de la investigación ahora mismo son cruciales. Entonces, cualquier tipo de filtración, información o lo que fuera, lo único que puede hacer es distorsionar y entorpecer una labor fundamental que es la de las primeras horas con posibilidad al hecho. Por lo tanto, decir que evidentemente se está investigando, que están los especialistas en delitos contra las personas con ello y que cuando haya algún tipo de información que ya se pueda trasladar a los medios de comunicación sin interferir en la investigación, se dará puntualmente, pero ahora mismo no se puede interferir en la investigación.